¡Caballo! ¡No! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Ahh! ¡Las velitas! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡La dama! ¿Quién hay ahí? ¡La damisela! ¡Espéreme! ¡Ahora abajo! ¡Nope! ¡No! ¡Ja! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué pasa? ¡Eh! ¡Oh! ¡Pero qué pistolita! Está bien. Abra el ferrojo. ¿Me oye? Si no, dispararé a través de la puerta. ¡Pues se quitará de la puerta, payaso! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué tonto es? ¡Dios mío! ¡La krypta! ¡La krypta! ¡La krypta! ¡La krypta! ¡El saparon es von Lep... von Lep... von Lepri! ¡Oh! ¡El crucifijo! ¡Lo han quitado! ¿O lo han grafiteado? No lo sé. ¡El grafitero de crucifijos! ¡Hacer grafitis de crucifijos es la moda! ¡Dios! ¡La pintura ha desaparecido! ¡Oh! 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 ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios! ¡Qué hacía la dama ahí! ¡Ay, no entiendo nada! ¡Te estás quedando viejo, eh! ¡Tanto estrés! ¡Tanto terror! ¡No es bueno para el cutis! ¡La pintura! ¡Qué cara de importarle una mierda, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Señor, ¿se entromete tanto con los muertos como con los vivos? Si me entrometo, Estefan, es algo que debe decidir mi anfitrión. ¿Por qué ha venido al Castillo Fonweb? ¿Qué quiere? Creo que tienes la mente bastante confusa. El sirviente eres tú, no yo. Y yo haré las preguntas. ¿Eh? ¡Chido! ¡Ey! Un momento. Su caballo ha desaparecido. Debió fugarse durante la noche. Imposible. Estás mintiendo. ¿Por qué? No, no estoy mintiendo. ¿Por qué? Escúchame bien, Estefan. Estoy harto de tanta mentira. Primero la anciana, luego el varón y ahora tú. ¿La anciana qué quiere decir? Da igual. Le conseguiré otro caballo inmediatamente en el puerto. ¡Me has cagado! Da igual. Créame, teniente. No pretendo detrasar su partido del castillo. ¿Me acompaña, teniente? No, gracias, varón. ¡No! Acabo de venir de los establos. Mi caballo ha desaparecido. ¿Su caballo? ¿Su caballo? Sí, creo que me lo han robado, varón. Oh, eso es imposible. Quizá la puerta de las cuadras quedó abierta y el animal se fue. Eso es lo más razonable. Eso le parecerá a usted muy razonable. Pero hay algunos misterios que sí me gustaría que me explicara, varón. ¿Qué le ocurrió a la varonesa? ¿Murió de muerte violenta? Sí, tuve una muerte violenta. ¿Cómo murió? ¿Qué rápido lo confiesa? ¿No era un secreto? Nadie estaba esperando mi llegada. La sorprendí en su hábito. No estaba sola. ¡El caballo lo sabía! Se rió de mí. Me dijo que aquella cama no era para mí. Que me buscara otra. Yo la maté con mis propias manos. ¡Qué bonito! Y su amante, Stefan, se ocupó de él. ¡Stefan! ¡Ah, es... ¡Malpado! ¡Stefan, estás espiándola! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué es esto? Tetragramatón, Tetragramatón, Metratón, Águila, Beta, Osa Mayor, en esta fuerza mortal. Elaine, haz como si jamás hubieras sido... ¡John C! Solo con la venganza verás aliviado el tormento. ¡Espía! Qué triste, no me estoy enterando de nada. Ahora te estás volviendo fuerte. ¡Uah! Muy fuerte. Muy fuerte, sí. Y pronto tendrás poder. Para llevar a cago mi venganza. ¡Ay, qué ilusión! Venganza. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Puah! Tecnología punta. Buenas tardes. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Una pregunta muy apropiada, pero creo que debo hacerla yo. Me invita a pasar, espero. Ahora se quita el sombrero y tiene una calva ultra brillante. ¿Qué quieres de mí? Lleva dos años viviendo aquí. Se llama Caterina. Es originaria de Colby, donde se hizo impopular a causa de ciertas actividades. La llaman Caterina la hereje. La bruja. Unos estúpidos. ¿Por qué vive aquí? ¿Qué quiere? No tengo dinero. No tengo dinero. Este era el único lugar habitable y trasladé aquí mis cosas. ¿Dónde encontró la joven? No hay ninguna joven. ¡Eso! ¡Déjala en paz! La he visto. Estaba sentada en esta silla. ¡Que te calles! ¡Tú no la entiendes! No hay ninguna joven. Yo sé que sí, anciana. ¡Sé quién es! Y las dos no han vuelto a Colby mañana por la noche. Volveré y las mataré con mis propias manos. ¿Pero qué? Y quemaré este lugar de una vez por todas. ¡Dios, está loco! Entonces, ¿sabes quién vivió aquí hace muchos años? ¿Sabe quién vivió aquí? ¡Eric! ¡No! ¿Qué pasa? No me estoy enterando de nada. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahora todo ha encajado! Mi alma. Dios. Vario. Espía. ¿Sang-Sang? ¿Qué significa esta intromisión? ¡Alerta por subnormal! Lo siento, varón. Me pareció irbófes. ¿Y eso le da derecho a irrumpir en mi habitación sin previo aviso? ¡Bum, Elsa! ¡Bum! Perdón, varón. Estefan ha ido al pueblo a traerle otro caballo. Le agradecería que se marchara en cuanto él vuelva. Puede estar seguro, señor. ¡Eso, lárgate ya, pesado! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Por fin! ¡Ilsha! ¡Oh, no puede ser! ¡Todos están locos! ¡Te traslamos, tron! Lo mejor que puede hacer, teniente. El varón a veces hace cosas que nos pueden parecer extrañas a usted y a mí. Pero la muerte de la varonesa le afectó terriblemente y me temo que jamás se recuperará plenamente. Lo comprendo, Estefan. El caballo es exageradamente parecido al caballo anterior. ¿Qué significa esto? Yo seguro que es el mismo caballo. No puede ser tan cutre. No. Pero dime una cosa. Si puedo. ¿Quién era Eric? Recuerda lo que le dijo el varón. Volvió de la guerra y encontró a la varonesa con otro. Sí. No. Era Eric. ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Qué intriga! ¡Qué terror! ¡Hombre! ¡Hala! ¿Qué hace? ¡Ay! ¡Le pica la freña! ¡Oh! ¡No perdí la fiesta! ¡La mano arriba! ¡La paloma! ¡Espera! ¡Espera! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero! ¡Ja ja ja! ¿Qué está pasando? ¡Oh no! ¡El halcón se ha enfurecido! ¡Madre mía! ¡Pero qué falso es! ¡Por qué no gesticula nada! ¡Gap chup! ¡Gap chup! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Hay que reconocerlo. ¡Una caída lograda! ¡Corre rápido! ¡Al rescate! ¡Oh! ¡Cuánta capa! ¡Bien! ¡Ahora a buscar Percebes! ¡Bien! ¡No puede ser! ¿Usted? ¿Te ha visto? ¿Te quiere? ¡Oh no! ¡Ostras! ¿Quieres ayudarla? ¿Esta noche? ¡No! ¡Cállate! ¿Su alma está deseando liberarse? ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Pero que se te acaba de morir un tío delante tuyo? ¿Y a ti parece que no te importa una mierda? En plan ¡Oh! ¡Bonito día! ¡Después de caer de una montaña! ¿Su caballo? ¿Su caballo? Sí, creo que me lo han robado. ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete al canal!